Interesante seguir contagiado por esta gran noticia de la revelación de que Jesús resucitó Y de que no puede existir amargura en nuestra vida sino sentir gozo, sentir alegría Y la parte hermosa de María Magdalena dice el capítulo 20-11 de Juan Que cuando María va al sepulcro igual, fíjense que lo enfocamos de diferente manera, diferente evangelio María Magdalena ahora va al sepulcro y recibe la noticia de una manera especial Ya lo enfoca también el evangelista Juan, dice que María además de tener el encuentro con los ángeles Ahí está Jesús y Jesús le dice María, cuando dice María ella entiende que esa voz ya la conoce El maestro, dice ya Raboní, maestro porque ya conocía la voz de Jesús Mire que interesante, el que ama a Dios no se puede dejar confundir por situaciones, por problemas, por angustia No se puede dejar confundir por pareceres humanos, por placer o por personas, no Por lugares, por objetos, no El que conoce a Jesús, esa voz será inconfundible y pase lo que pase, donde pueda estar, venga lo que venga Va a sentir que en lo profundo de la oscuridad, en lo profundo del dolor, en lo profundo del sufrimiento La voz de Jesús no le va a abandonar Es lo que te quiero decir en el día de hoy María Magdalena cuando escucha la voz de Jesús, María Entendió María que de la única manera, el único que podía decirle ese nombre María con tanta ternura, con tanta dulzura Era Jesús Por eso ella reconoce al maestro que le llamó Al maestro que le hizo dejar toda una vida de oscuridad, de pecado Al maestro que le hizo renunciar a todo tipo de placer Para encontrar vida y vida en abundancia Como nos dice Juan 10.10 Vida y vida en abundancia Jesús da vida María sintió vida a través de Jesús María sintió que su vida era Él Por eso tenía toda una vida anterior Se sentía atraída por la carne, por el placer ¡Sí! Pero cuando llega Jesús Jesús se dio cuenta que todo lo que estaba allá detrás Era todo mentira Que todo lo que le ha dejado Era todo vanidad Que todo eso no podía llenar el gran vacío que había en su corazón Por eso cuando Jesús encuentra a esta mujer Que le hace entender que su vida Era una vida De pasado, triste De heridas De dolor De caída Ella entiende que ahí no estaba la vida Sino que la vida era Jesús Por eso María del Paso María cambia María se da cuenta que El único que pudo poner paz en su corazón Era Jesús El único que puede poner paz en tu corazón Es Jesús Y lo abandona Lo deja Te burla de Él El único Que puede poner alegría en tu corazón Es Jesús Es lo que sintió María Magdalena Por eso ahora llora Cuando ve el sepulcro vacío Llora porque siente Que aún estando muerto Le hace falta a Jesús Llora Porque se dan cuenta Que se han llevado a su maestro Y aún le hace falta a Jesús Por eso María Magdalena hoy Te hace indicar Qué importante es Hablar con Jesús Qué importante es sentir a Jesús Qué importante es sentir Esa comunión con Él Porque el único que da vida Se llama Jesús Quizás tú andas triste Agobiado Cansado Sin fuerza Te presento a Jesús Quizás no encuentras bienestar En tu vida Con ese hombre Con esa mujer Te presento a Jesús Quizás con tanto dinero Y con tanta facilidad Para tener cosas No te sientes bien Te sientes infeliz Te presento a Jesús Es posible que tenga Una enfermedad Que te esté agobiando la vida Una deuda Que sienta Que la vida es muy pesada Te presento a Jesús Él es el camino La verdad Y la vida Que Dios te bendiga No te dejes vencer Por nada De lo que te pueda llegar Siempre recuerda La vida Está En Cristo Jesús Que Dios te bendiga ¡Gracias!